¿Qué pasa gente? Aquí Jinsan reportando desde un nuevo video review, tal vez no hago un unboxing. En el día de hoy, después de ya bastante tiempo que no les grababa algo, creía que yo iba a volver a grabar algo en el mes de mayo. Pero bueno, hoy vamos a grabar otra vez directo de seguido por diversas situaciones. Y bueno, en el día de hoy vamos a reseñar a estas increíbles megas de Tommy en Mega Charizard Y y el Mega Charizard X que es de mi favorito, mi mega favorita. Y bueno, vamos a proceder a hacerle una revisión. Empecemos con el Y. Y antes que nada agradecer a mi amigo Jose por la figura, la voy a cuidar. Sé que no las quería vender en verdad, les tenía bastante precios, pero bueno, se le presentó una situación, entonces lo ayudé con ello. Entonces no me las voy a cuidar tan bien como tú, Jose. Pero bueno, este Mega Charizard Y, anécdota divertida de los dos, cuando compré varios lotes hace dos años por Ebay en el 21, por octubre de ahí. Estuve a punto de conseguir esta Mega de alguien de Canadá, pero la dejaba pasar, la dejaba pasar y esta, estaba demasiado escasa en Ebay. La verdad es que estaba muy cara y las únicas que se conseguían no tenían esta ala, porque siempre se les rompía esta ala, la ala derecha. Bueno, te echa desde la perspectiva, desde el Charizard sería la a la izquierda, la ala ya siempre rota, pero bueno. Vamos a reseñar ahora. La verdad tienen por todas articulación bastante básicos. Son de las Tommy Bandai, Bandai Namco. No, son de las Tommy Americana, mejor dicho. Él tiene una articulación vertical en sus garras, manos. Tiene una articulación en sus piernas, la verdad bastante básica. Articulación en la cola, hace una acción de luxe, una mordida y mueve sus alas. La verdad bastante bien esta figura. Vamos a dejarla por acá. Y antes de pasar con este, vamos a traer la comparación con este Takara Tommy. Esta pequeñita, que fue la primera Mega, que nos ha dicho la primera figura de Charizard que yo pudo obtener. Como ven acá. Es de Nintendo, de las Tommy. Ahora por acá. Ahora la articulación bastante básica en sus garras, en sus patitas. Así que vamos a dejarlo por acá. Y bueno, a uno de los reciclos del canal, que es el Charizard Select de Jazzworks. Que lo traje para que le hagamos, para que vean que está la escala, las medidas un poquito más altas. Y a este Charizard, hemos hablado bastante en el canal. Y tiene su review junto con las otras Selects, del Hall de Selects que hicimos. Pero bueno, el protagonista de hoy es este Mega Charizard X. Que la verdad, las articulaciones igual que él y son en sus garras, en sus patas. No, articulación bastante normal. Y igual en la cola, tiene su acción deluxe. Que bueno, parece que está trabada. Pero bueno, es igual este, un mordisco junto con sus alas. Y bueno, el detalle de la pintura está, gente, la verdad es espectacular. La verdad es que no más que pinto, ya dije que este, este se ha, le he dejado en el momento en el que la tenga. Va a ser el ideal de mi colección. Y la verdad, lo es. Sinceramente lo es. Es una figura que en 2016 tuve la posibilidad de comprarla. Pero la dejé pasar y me arrepiento todos los días hasta que la puedo obtener. Pero bueno, esa es una anécdota linda del coleccionismo. De que no importa cuánto tiempo pase. Puedes obtener la figura que tanto estás buscando a lo largo de varios años. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Disculpen que haya sido tan corto. Pero bueno, no había mucho que resignar. Este video lo quería hacer sí o sí. Y bueno, la verdad es que ya lo tenía contemplado para ganar desde hace meses. Pero no se había dado la posibilidad. Así que recordad, dar un like. Comentar acá abajo. En la caja de comentarios. Nos ha aparecido estas tres figuras. Bueno, cuatro con el mini. Con su hermanito menor. Y recordad, dar un like. Campanita. Y bueno, esperan los siguientes videos en el canal. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.